El más regular, ¿no? El más regular y también el mejor. El más desequilibrante también. Todos los cruces los hace él. En defensa tiene un buen comportamiento. En ofensiva se ofrece siempre, siempre desdobla. Siempre tiene una lectura correcta de cómo tiene que atacar y en qué momento tiene que defender también. Profe, perdón, ante esto que usted marca de Jomar, ¿no podría haber hecho lo mismo Denilson Durán? Por el momento lo hizo, lo hizo hoy. En relación a los otros partidos, Denilson, no sé si acuerdas, más pasó, más pasó. Me hubiera hecho de soltarse un poquito más. Él me parece que tiene para ser más protagonista. Ya, pero es que por ahí el técnico te dice que vos hagas el desdoblamiento, pero eso depende ya de tu propia seguridad, de tu propia confianza.